Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Profesor Mucha ahora en un nuevo video, segundo video de la segunda temporada de Cocinando con el Profesor Mucha. Espero que hayan estado muy bien y hoy viene un plato especial, un plato esperado por muchos. Hoy hacemos un sabroso, un riquísimo y tradicional arroz con pollo. Lo vamos a hacer a mi modo, a mi manera, así que espero que estés muy atento. Bienvenido a la cocina otra vez, así que en este instante empezamos a repasar. ¿Qué cosa? No, 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 no tus fracasos amorosos, sino los ingredientes. Vamos a verlo chicos. Bien, entonces esos son los ingredientes que necesitamos para hacer este arroz con pollo y ahora vamos a ver más o menos la proporción que necesitas para poder elaborar un arroz con pollo para cuatro personas, dependiendo de cómo almuercen, o incluso para dos, tanto en la mañana o para la cena. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces todos los ingredientes. Vamos chicos. Bien muchachos, primero, antes de continuar, la música viene hoy por parte de aquellas canciones que conformaron parte de mi juventud, de mi adolescencia, de mi pubertad, así que espero que te guste. Bien, primera parte importante, el pollo. El pollo que tiene vinagre, tiene pimienta comino, tiene sal y ajo. Y sal al gusto. Depende justamente, yo lo he dejado así, en fin, depende de cada quien. Ahora, por si acaso lo de acá, tanto el tomate que está cortado en tiras como esta cebolla es para la salsa criolla. Ya te voy a mostrar cómo va a ser. Luego, elemental, el arroz. Estoy haciendo acá tres tacitas de arroz. Si quieres medirlo acá justamente en una jarrita, es aproximadamente una jarrita y media jarrita más. Es decir, más o menos 750 mililitros. ¿Ok? Más o menos de un litro de agua. ¿Ok? Luego, choclito. Ahora, ¿qué es lo que hago yo frecuentemente? La arbergita y la zanahoria la cocino previamente, no mucho, para que pueda coccionar bien al momento de preparar el arroz. Porque a veces como que queda muy dura. Así que por esa razón, está ya precocida. Acá he picado en cuadraditos muy finos, una cebolla entera grande. Luego, ají amarillo. ¿Ok? Si no mucho, poco no más. Ají mirasol. Algunas recetas incluso le ponen ají panca. Eso depende de cada quien. Y lo elemental, el culantro. Acá, prácticamente. A ver, chico, un poquito está volviendo fuerte. Vamos a bajar un poquito. Ahora viene la musiquita. Con la mosca, etc. Culantro. ¿Sí? Acá habré... Este... Yo pedí un sol de culantro, me alcanzó para esto. Dependiendo de... Poca agua nada más. Poca agua. ¿Sí? Poca agua. Si tú quieres un poquito más, un poquito más aguado. Depende de ti. Otro. No puede comprar por tiempo, este... Cerveza negra. Pero si había comprado la jora. De todas maneras. Y obviamente, los ajitos para poder sazonar el arroz en la primera parte del aderezo. ¿Sí? Entonces, estas son las proporciones para justamente el arroz con pollo que vamos a preparar hoy. ¿Listo, chicos? Bien. Vamos a la preparación. Bien, chicos. Ahora vamos a empezar a sofreír las presas de pollo. ¿Ok? Ya dejé un poco de aceite que tenía por acá. Y vamos a pasar las presas. ¿Para qué se sella? Para que pueda, obviamente, cocinarse bien el pollito. Tanto por fuera como por dentro. Esto es elemental. Y ahí vamos a sofreír un momento. El famoso sellado de las presas. Importante que lo selles bien. ¿Sí? Así como ella te selló en su vida. Dios mío. ¿Por qué le hagas ir? Caray. Suele suceder. Suele ocurrir. Listo. Así que ya estamos ahora sellando las presas. Importante. Vital para tu arroz con pollito. Escucha esa rolita. Esa canción, hijito. A ti, hijito. Tú que estabas en quinto secundario y no bailaste. Dios mío. Vamos. Salta, mano. Eh, eh, eh. Ay, ay, ay. No te preocupes. Tu fiesta de promo fue por Zoom. Qué vida, Dios mío. Pero en la pandemia. ¿Por qué se puede hacer, hijito? El próximo año será. No, mentira. No, el 2021. Hay que tomarlo con mucha precaución. ¿Sí, chicos? A ver, vamos a esperar cómo va esto. Bien, chicos. Y ahora estoy retirando ya las presas. Estoy haciendo que cocinen un poquito más. Estas me faltan todavía freír un poco más. Bien, chicos. Ya está el pollito dorado. Ok. Listo por acá. Ya está. Lo reservamos. Y ahora la cebolla. Ya me cansé de echar tu puente de tu piel. Importante. Tener ahí la cebolla. A cocinar la cebollita. La recomendación del caso es que lo hagas en la misma olla donde has hecho el pollo. Para que pueda adherirse los juguitos del pollo que acabas de cocinar. ¿Ok? Esto va a dorar. Va a dorarse. Mira. Mira cómo quita ese fondo del pollo que ha sido doradito. Le va a dar un gusto muy rico. Muy sabroso. Tú sabes que todo aprendes acá en la vida. Aprendes de lo bueno, de lo malo. Y sobre todo de lo bueno. Así que ya vas a aprender un poquito más de un pequeño tip de cocina. ¿Listo? Bacán. Ahí vamos a dejar un ruedito que se cocine esta cebollita. Ahí está. Esa música. Esa canción. Esa rolita. Era la clásica de los tonos de mi época. Sonaba ello y todos a la pista de baile. No como ese sano que no te saca, Dios mío, pero nada. Ahí está. La letra es excelente. La letra es bastante reaccionaria para esta sociedad corrupta. Dale, mano, dale. Bailecito, puntún. Sacamos los pasos prohibidos. Dios mío, ¿qué fue eso? Ahí está cocinando. Vamos, chicos. Ya, en un rato más le agregamos ahí el ajo. Está. Ya agregué más o menos dos ajos. ¿Sí? Yo lo tengo ya molido, listo, preparado para cualquier situación, en cualquier momento, empezar a cocinar. Ahí. Que coccione sabroso, rico, espectacular. ¡Espectacular! Como fue la forma que se fue de tu vida. Exacto, Dios mío. Porque va a salir un rico arroz con pollo. Ahí está. Profe, se la quemó el aderezo. Anda, sano. Se está dorando. Qué distinto. Y hemos aprovechado todo eso que quedó en el pollito. ¡Mamma mía! Va a quedar sabroso. Listo. Siguiente ingrediente. Todo va entrando, ¿eh? Todo va entrando. Lo que yo me olvidé comentarles y decirles es que tiene que agregarse el loche. Me olvidé rayarlo. Rayarlo y por eso yo lo tengo acá listo para poder echarlo en la ollita. Vamos ahí. Listo. Ya pude vertir el loche. Esto se va combinando rápido y le bajo acá. Le bajo el fuego. ¿Para qué? Para agregar el ají. Acá el ajícito amarillo. No es mucho, ¿eh? No es mucho. Ya. El ají amarillo. Esa canción, Dios mío. Para todos los fumones de mis causas, de mis amigos, de mis hermanos camaradas. Ajá. Ok. Disculpa que es enfocado, pero es un poco complicado poder grabar solo. Vamos. ¿Está? Está, vamos, está. A ver. Ahí para que vaya a cocinar, ¿ok? Tranquilos que ya va, ya va, ya va. Como dicen los chamos. Ya va, ya va, ya va. Ahí está. Listo, chiquitos. ¿Se han dado cuenta? Fácil. Sencillo. Así como cuando juegas con tus sentimientos. Igualito. Vamos a darle más. Recuerda siempre que hay que darle un tiempo de que pueda cocinar bien el ají. Para que no nos haga daño. Ok. Ya esto ya cocino un poco más. Ahora sí, el culantro. Vamos a zampar el culantro. El buen culantro en mi casera. No, no, no. O sea, claro, pues el culantrito ahí sabroso. Ahí. Vamos. Ya. Ahí está. Esto vamos a cocinarlo unos minutitos. Vamos a subir un poquito el fuego. Porque acá se le agregan ciertas cositas que necesitan. Dios mío. Los pericos. Esa era música en mi época, Dios mío. Con eso bailábamos. Nos refrescábamos. En todas las reuniones. Era típico, habitual, constante. Mira cómo va quedando esta pastita. Ah, digo pastita y te emocionas. Dios mío. Sabroso. Le plantamos un poquito el fuego para que pueda cocinar más rápido. Y vamos agregando los... Digamos, las sustancias que van un poco más de sabor esto. Listo. Mira. A ver. El culantrito ya está bien cocinadito. ¿Cómo lo sé? Por el aroma. La combinación de aromas. Ya se percibe ese loche, ese culantrito. Los ajíes. Perfecto. Ahora. La jora. Mira. Mira, mira cuánto estoy echando más o menos. Ahí su rica jora. ¿Ok? Sabrosa jora. Pero aguanta. Acabo de recordar algo. No tengo cerveza negra, pero tenía acá cerveza rubia en la refri. Se la agrega ahí nomás. No mucho, ¿ah? Ahí está. Poquito nomás. Eso. Poquito. Sabroso. Mira, 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 mira. Qué rico. Y acá qué viene. Acá viene a nadar alguien. ¿Quién? El pollito. Sabroso, papu. Dios mío. Vamos a ponerle ahí el pollito. Listo, chicos. Ahí le agregamos. El pollito. De todas maneras. Para que coccione un buen rato. Y el juguito que quedó también. Le zampamos. Recuerda siempre que tienes que calcular la cantidad de agua que estás teniendo porque acá vas a agregarle arroz. Recuerda. Esto tiene que zancocharse con... O esta... Este... La solución que va a ocurrir. Todo el aderezo que está pasando. Va... Primero ahorita a cocinar el pollo. Eso es elemental. Que tiene acá unos 10 o 15 hasta 20 minutos de cocción. Depende de cómo vaya... Cómo vaya a calentar el fuego. O en todo caso, cómo vaya a coccionar. Pero luego viene el arroz. Así que tiene que sogar el agüita de todas maneras y agregarle ahí un poco más. Listo. Ahí volvemos. ¿Ya? Bien, chicos. Ya estamos entonces. Ahora... Mira. Coccionando el pollo. Y ahora de ahí agregamos... Bueno, que retiramos un ratito las presas. Bueno, vamos a retirarle de todas maneras para poder cocinar el arroz. Así que en este instante vamos a dejar cocinar esto. Llegar del brazo de un amigo cuando entras. Llegar. Dios mío. Canción épica, mano. Sácalo, Clorox. En fin. Acá, papá. Tranquilo. Vamos. Con fe. Con fe, viejo. Con fe. Bien, chicos. Ya avanzó la cocción. Ya esto está cocinadito. Ahora hay que retirar las presas para poder colocar el arroz. Suele ir espectacular este arroz con pollo. Lo malo que ha sido un pollo chico. No hay pollo como si es un pollo grande. Es una paloma lo que he cocinado hoy día. Dios mío. No sé de dónde salió esa frase o esa expresión. De que dice, los perros nos comen paloma. ¿De dónde habrá salido ese rumor? Yo recién aprendí eso ahora de adulto, ¿no? No tan joven. Es más común. Bien, chicos. Acá ahora agregamos el arroz. Agregamos el arroz. Ahí primero lo pasamos por el aderezo. Ojo, recuerda que esto no queda acá. Acá hay que agregarle agua. Voy a agregarle un jarrito más de agua. Ya que estoy haciendo dos tazas y media de arroz. O tres tazas, ¿no? Tres tazas. Tres tazas de arroz. Ahí va a faltar. ¿Por qué va a faltar? Porque falta agregar su sabroso choclito. Y falta agregar Estos vegetales. Listo. A mí me vuelve lo... ¡Profe, aguadito! Que también puede salir. Sin ningún problema. Acá hay que quedar un pedacito de pollo acá. Acá tenemos que agregarle un poquito más de agua. Ya que está muy al ras. Ya calculada más o menos. Es calculando cuando es arroz con pollo. Porque exactamente las tazas de agua va a ser un poco difícil. Que lo puedas calcular. Debido a que van entrando cocciones y va quedando jugo, ¿no? De la cocción anterior. Acá hay que probar la sal. Está rico. Pero requiere un poquito más de sal. Porque cuando cocina el arroz, la sal baja considerablemente. Ya, vamos a agregarle sal. Recuerden. No es que una medida exacta de sal. No. Porque es al gusto siempre. ¿Ya? Ya. Mira, el sabor está pero espectacular. Se percibe la jora, la cerveza, el loche, los ajíes. Pero de todas maneras voy a echarle una pizca más de sal. Ya está. Y ahí quedó. Nada más. Yo le había echado sal en tres momentos. Uno al pollo, no mucho. Dos a la cebolla. Le he echado un poco. Porque siempre lo hago para que cocine un poco más rápido. Eso es una cuestión ya de truquito. Y ahora ya para poder modular. Ahora, cuando pruebes, seguramente está un poquitín, un pitín de sal. Ya. ¿No? Sí. ¿Ves? Ahora sí. Perfecto. Ahora esto hay que dejarlo. Como, eh... Profe, más fácil en la arrocera, hijito. Pero no te sale igual. No te sale igual. Creo yo. Porque ahí hay que esperar la cocción. Ahora sí hay que tener paciencia. Porque esto tiene que cocinarse. Así que en un rato volvemos. Pero qué sabroso va a salir. Dios mío. Ay, Dios mío. Me como la olla. Bien, chiquitos. Y ahora, mientras el arroz va terminando de cocinarse. Vamos a preparar la salsa criolla. Elemental. Importante. Y con esta rolita de la vieja guardia. Me hace recordar mucho la universidad. Bien. A ver. Nuestra cebollita. Ok. Ya. La mano está limpia, por si acaso. Así la vamos... La vamos deshojando. La vamos desmenuzando. Porque si no, después no se puede hacer eso. Ok. Mano lavada siempre. Sabrá Dios dónde está esa mano, mano. Dios mío. Ahí, ahí, ahí. La vecinita que dio un trato. Ahí está. Muy bien. Ya. Primero vamos agregando las cosas, luego ya los condimentos. Ok. Ahí nomás. Sabroso tomate. Ok. Listo. Y ahí. Ahí nomás. Culantrito. Profe, culantro. Sí. Tú haz lo que te digo nomás. Confía en mí. El culantro es una hierba, una rica hierba. De la buena. Una hierba aromática alucinante. Ok. Listo. Bien, chicos. Ahí nomás. Ya tenemos esos tres ingredientes agregados. Le agregamos un poquito de aceite. Listo. Poco nomás. Perfecto. Si quieres le echas aceite. Si no, no. Depende de cada quien. Yo tengo la costumbre de aplicarle aceite. Y ahora sí. Tú le puedes echar un cuarto de limón. Medio limón. Yo sí soy un salvaje. Yo le pongo un limón entero. De ser posible, dos. Vamos a ver acá. A ver. A ver. La uno. Bueno, la primera mitad. A mí sí me gusta que el incurtido o la ensalada tenga un alto ácido. Tenga bastante ácido. Me agrada, me agrada. Ya. A ver. Y por si hay que bajarle un poquito antes de echarle la sal. Antes de echarle la sal. Le agregamos un poquito de agua. Acá tengo un poquito de agua. Ya está. Ok. Y ahí le agregamos la sal. No mucho. Ahí está. Y empezamos a cocinar. Hasta acá. Hasta donde yo estoy grabando. Se percibe el aroma de la cebolla. Con el culantro. Realmente es sabroso, sabroso. Riquísimo. Profe, parece el de cebichería. Claro, pues, viejito. Es otra cosa, papá. Es otra cosa. Ahí está. Vamos a probar. Uy, falta un poquito, una pizquita de sal y queda, pero, cañón. Ya está, a ver. A la vecinita. Ahí está. Y ya sabe, cebolla, tomate. Para esto lo he pelado, obviamente. Culantro picado. Y ya está. Y sucede, obviamente, un poquito de aceite, limón y agua. No, está, pero, ah, qué rico. Ya, ya no, ya. Y ahora vamos a ver. No, esa canción, Dios mío. ¿Por qué? Esa canción es asesina, Dios mío. Vamos a ver. El arroz está quedando realmente de la reforio en Funfly, chicos. Vamos a verlo ahora, ya. Mira, mira. Mira esta sabrosura, papu. Mira, Masturbino. Mira, Domitila, Dios mío. Y he hecho ya unas veces arroz con pollo, pero es la primera vez que me sale tan rico. Está rico, rico. Y eso que no he usado de cerveza negra, sino la rubia. Ya. Vamos a probar, vamos a probar. Para ya emplatar y cerrar el plato ya. Vamos a probar. A ver. Con ustedes, chicos, ah. Muchachos. Se acabó. Sabroso. Espectacular. Si alguien quería saber, ¿para qué es la bolsita? Es para que tenga una mejor cocción. Dios mío, está sabroso. Ahora sí, vamos a emplatar. Esto va a estar, pero, oh, oh. Bien, muchachos. Y así acabó el arroz con pollo. Está, pero, sabroso, hijito. Realmente me ha salido espectacular. El pollo está muy bien cocinado, muy bien preparado. La forma, realmente, hasta yo mismo me sorprendo. Me ha salido un arroz con pollo, pero fácilmente. Le pongo 10 o 15 soles, me los pagan. Así como está. Tal cual. Sabroso, sabroso. Recuerden, chicos, a veces nosotros no sabemos que tenemos ciertos talentos hasta que nos atrevemos. Así que, atrévete. Así como yo también me atreví en congesto de la pandemia a empezar a cocinar y ahora creo que me manejo muy bien en la cocina, tú también lo puedes hacer y alcanzar todos tus objetivos. Bueno, hijito, como siempre ha sido un gusto hormonal haberte visto. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete. Y como dijo un saguio filósofo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hijito, buen provecho y me las saluda. Se cuida mucho. Hasta un próximo video acá en el canal. El bro es mucho y nos va bailando. Eso. No. El gran Gilberto Santa Rosa y Vico Sí. Nos vemos, chicos. Qué triste fue decirnos adiós.